Atención, tenemos un chef nuevo, él no sabe que ustedes son psicópatas y no sabe nada, lo vamos a tratar con cariño, que él piense que es un programa serio, que vos sos intolerante, y que vos sos paciente, no grites, no rías fuerte, lo único que te pido es que no le hagas que hiciste del pulpo, yo le mostré tu corte de pelo, entra de freno, danos la indicación a cada uno de los que no debemos ser de acuerdo como somos, todos somos serios, vos sos estudiante de filosofía y letras, ya, pero es que es lo que yo no debo hacer, ser vos. ¡Ay, amor! ¡Difícil está eso! ¿A qué pregunta, Novel? ¿Qué? A ver, vos, por ejemplo, yo creo que no, vos vas a ir a la cocina, vos estudiaste para la cocina. No, pero estoy yendo a Buenos Aires mañana a averiguar el tema. Sí, es verdad eso, es para el tema... Eloisa, ¿qué no tiene que hacer? Enamorarse otra vez, ahora no, vos ya, ahora cerramos esto. Bájale un cambio. Ya, no nos vamos a portar bien, vos trata de no gritarnos y maltratarnos. ¿Cuándo grito? ¿Por qué le chiste? ¡Caramba, Dios, que te diga un disparate, Dios! Trata de tratarnos bien. Clase de Aymara, hoy vuelve el profe de Walter Chimba, vuelve. Queremos, queremos rescatarnos el espíritu navideño. Y también los gladiadores de Cali 7, los nuevos, estarán con nosotros, aprendiendo Aymara. Mucho, mucho, así que apuremos, apuremos, vamos.